despídete del calor de una vez y para siempre y deja de gastar dinero. Lo primero que debemos hacer es conseguir una hielera de poliestireno como esta. Luego conseguiremos un ventilador pequeño igual a este que tengo por aquí. Con la ayuda de un destornillador retiramos el tornillo que tiene el ventilador en uno de sus laterales. Esto lo haremos para separar el motor del ventilador del pedestal. Una vez hecho esto, tomamos tres codos de una pulgada y media. También estaremos utilizando un tubo del mismo tamaño. Primero insertaremos el codo en el interior del tubo. Luego tomamos un lápiz y marcamos una distancia considerable. Cuando hayamos marcado el tubo, con la ayuda de una cegueta cortamos por la parte marcada. Cuando hayamos cortado el primero, lo usaremos de referencia para marcar dos piezas más de tubo. Cuéntame en los comentarios si el calor afecta mucho en el lugar donde vives. Cuando todo esté recortado, nos quedarán estas piezas. Ahora introducimos cada pieza de tubo dentro de cada codo, justo como observas en la pantalla. Al final nos quedarán estas piezas. Ahora colocamos cada pieza justo al lado del borde de la tapa de la hielera. Las organizaremos de esta manera para que puedan caber las tres piezas. Con la ayuda de un lápiz, marcamos cada pieza en la tapa. Cuando ya las tengamos marcadas, con la ayuda de una cuchilla o un cúter, cortamos. Personalmente utilizaré la cuchilla porque al tener una punta más larga me facilita el trabajo al momento de cortar. Cuando hayamos repasado, haremos presión hacia abajo para desprender la parte recortada, justo como ves en la pantalla. Luego tomamos cada una de las piezas que tomamos antes y las introducimos en cada orificio. Hecho esto, tomamos nuestro ventilador, abrimos los sellos de seguridad y retiramos la tapa delantera. Daremos vuelta a la tapa del ventilador y la ajustaremos en la superficie de la hielera. Tomamos el lápiz nuevamente y marcamos ligeros puntos en el interior de la tapa hasta darle la vuelta completa. Al levantar la tapa del ventilador, solo debemos unir todos los puntos. Después, tomamos la cuchilla nuevamente y recortamos la circunferencia que hemos hecho. Cuando terminemos de cortar, nos quedará un orificio como este. Ahora tomamos la tapa del ventilador y la colocamos en el orificio que hicimos antes. Como pueden observar, encaja muy bien. Luego, abrimos los sellos de seguridad y colocamos la otra parte del ventilador. Ajustamos los sellos de seguridad para fijar el ventilador. Para finalizar, pegaremos cintas de papel a cada codo de nuestro artefacto, de la forma en la que estás viendo. Hecho esto, lo llevamos al sitio donde lo utilizaremos. En el interior colocamos trozos de hielo. Luego, colocamos la tapa y conectamos el ventilador. Como observan, funciona de maravilla. Recuerda que mientras más hielo pongas, más frío será el aire que saldrá de él. Y lo mejor de todo, es que cuando se te termine el hielo, puedes ir a tu refrigerador y buscar más. Realízalo en casa. Tus niños te lo agradecerán y tu bolsillo también.